La noche en Buenos Aires Todavía insiste en el placer de reencontrarnos En la crucifixión de cuatro esquinas Con charlas de café y algún abrazo No sé, pero ese tan común ¿Qué tal cómo te va? De noche va cerca más el lado flaco de las almas Y se abren en dos Las confesiones mutuas que hacen bien al corazón La noche en Buenos Aires tiene un sol Un sol que nos aleja de los olvidos Y mano que te enseñan a partir Las luces de tu pan con los amigos La noche en Buenos Aires puede ser Ese dolor del tango que te ayuda a comprender La copa terminada en flor Un hombre y el amor de una mujer La noche es tan distinta Que siempre hay un rincón en donde anclamos Es como un gran imán que nos atrae Y en donde sin reloj Y en donde sin reloj filosofamos No sé, pero ese tan cordial encuentro fraternal De noche vuelve mágico el momento Que esperamos y estamos en paz Aunque a la gris nostalgia se le dé por recordar La noche en Buenos Aires tiene un sol Un sol que nos aleja de los olvidos Y manos que te enseñan a partir Las luces de tu pan con los amigos La noche en Buenos Aires puede ser Ese dolor del tango que te ayuda a comprender La copa terminada en flor Un hombre y el amor De una mujer De una mujer De una mujer La noche en Buenos Aires La noche en Buenos Aires ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.